Quiero levantar mis manos, quiero levantar la voz, ofreciendo a ti mi vida, pensando en mi amor. Padre, eso a ti dio presión, mi vida y mi corazón, y me puso en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, no es sin menos, toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, no es sin menos, toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, no es sin menos, toda la gloria, la honra y el honor. Hay una parte en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Y el sonrío de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Hijo de Dios, no es sin menos, toda la gloria. Dirigido hacia ti, Señor Jesús. Jesús, no es sin menos, todo la gloria, la honra y el honor. En mi auto fuego, sana mis heridas, restaúrame mi Señor Dios, mamá, lluvia, derrama de tu Espíritu En mi auto fuego, sana mis heridas, restaúrame mi Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando las vidas de la tierra, oh Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita mi vida, cámbiame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando las vidas de la tierra, oh Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita mi vida, cámbiame Señor Visita mi vida, cámbiame Señor Visita mi vida, cámbiame Señor Visita mi vida, cámbiame Señor